Buenas tardes a todos, gracias por estar una vez más en nuestra charla de café virtual que el día de hoy tiene como título reflexiones de los días de cuarentena con mi hijo de seis años. Gracias por su participación en nuestras sesiones de café. Antes de darle la bienvenida a nuestro conferencista, quiero saber desde qué lugar del mundo nos están visitando. Para que nos lo hagan saber por medio de los comentarios. Gracias por escuchar y déjenme dar la cordial bienvenida al conferencista Eduardo Pacheco, administrador de empresas turísticas y hoteleras de la Universidad Externada de Colombia y magíster en responsabilidad social y sostenibilidad de la misma, magíster en dirección del desarrollo y liderazgo del ISEAT, escuela de negocios y especialista certificado en incentivos por SAIT. Participo en la publicación informe global sobre la industria de las reuniones de la OMT. Buenas tardes doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias Angie. Bueno, buenas tardes para todos. Espero que estén bien. Si están ahí igual recibo emojis, recibo reacciones de la sala de Zoom, manita arriba y demás. Mientras voy acá habilitando la presentación. ¿Aló? Listo. Hola, abidito Milano. Bueno. Listo, entonces. Karen, gracias. Estás ahí. Súper. Carol, gracias. Bueno. Bueno, un poco para empezar y dar un poquito de tiempo que se conecten algunas personas más. El invitado hoy especial está acá a mi lado, Martín. Y cuando la facultad me comentó sobre este espacio, sobre el café virtual, un poco mi reflexión era, está bien que abordamos algunos temas como lo que estuvimos haciendo, yo estaba la semana pasada con tema de eventos, pero todo lo que hemos estado conversando de bienestar en general, pues es bastante interesante. Y para mí el café era también un espacio en el que simplemente conversáramos, un espacio en el que nuevamente los invito a un café virtual, tengamos nuestro café a la mano. Y se vuelve muy interesante que ya hay como gente conocida, o sea, ya se ha vuelto una práctica en la que todos los lunes, miércoles y viernes nos estamos conectando y se vuelve ese café de amigos en el que conversábamos. Entonces, en medio de eso, de nuevo, mi reflexión era, quisiera trabajar un tema que encontré bastante interesante y fue lo que ha pasado con mi hijo, con Martín. Porque creo que a partir de los aprendizajes que he tenido con él, nos estamos preparando también para lo que va a ser la reactivación del sector y finalmente para lo que nos vamos a enfrentar en las diferentes formas en que lo queramos denominar. Entonces, antes de arrancar con esas reflexiones, quisiera comentarles algo que ocurrió esta mañana. Entró una llamada a mi celular y era el doctor Luis Fernando Jiménez, que yo creo que algunos de los que están acá lo conocen, profesor de ya bastantes años en la universidad. En medio de toda la conversación, un poco la conclusión en resumen es, estamos en un momento en el que es una ruptura dialéctica de nuestro mundo, una ruptura dialéctica de nuestra realidad y quienes hemos sido estudiantes de él, pues lo entendemos que básicamente pasó eso, un momento en el que nos detenemos, la historia empieza a transformarse y de ahí en adelante vuelve a crearse muchas cosas sobre el original. Y encontré muy pertinente la llamada al tema que iba a hablar en este momento, o sea, esto es la mañana, el tema que iba a hablar hoy en la tarde, porque mi conclusión de esa ruptura es que finalmente, independiente de que estemos en este momento en un contexto virtual, en un mundo virtual, porque todo se está virtualizando desde nuestras compras hasta nuestras reuniones, independiente de que eso ocurra, finalmente seguimos siendo seres humanos los que estamos ahí, los que estamos detrás de la pantalla, y esa ruptura dialéctica, ese momento en que la historia se empieza a transformar, tiene un gran protagonista que somos nosotros, entonces no podemos perder de vista que aunque las organizaciones empiezan a adaptar, pues finalmente las organizaciones las hacemos nosotros, las instituciones las hacemos nosotros, y probablemente nosotros como personas, un poco hacia donde quiero llegar más adelante es, todos podemos aportar, y nosotros como personas estamos llamados a ese ejercicio. Entonces, dicho lo anterior, un poco lo que voy a compartirles hoy en este pequeño espacio, son estos tres elementos, lo primero es simplemente contarles, y va a sonar bastante papá orgulloso, es los aprendizajes y las experiencias que he tenido la oportunidad de vivir con Martín. ¿Y por qué he tenido la oportunidad de vivir con él? Pues ya lo vamos a ver ahorita en un dato bastante estadístico de que es lo que ha cambiado. Lo segundo es que finalmente todos los seres humanos tenemos la capacidad de generar ideas, de aprender y de adaptarnos a las situaciones, y esto es que todos, absolutamente todos, 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 sin importar nada, podemos hacerlo, podemos crear ideas, estamos creando ideas constantemente, pero también podemos aprender constantemente. Esto es como lo que ha empezado a ocurrir y es lo que nos hemos dado cuenta. Probablemente cuando mi mamá decía, no, yo no puedo conectarme, no sé cómo conectarme, y hoy en día se conecta porque es la abuelita que quiere hablar con el nieto, pues eso es aprendizaje, y entonces enseñarnos a desaprender, enseñarnos a decir, no lo puedo hacer, sino que definitivamente sí puedo hacerlo y adaptarnos, que no es simplemente a resignarnos y decir, no, pues tocó y qué más le vamos a hacer, sino definitivamente, ok, está la situación y yo puedo encontrar cómo adaptarme y cómo crear y construir alrededor de ella, pues todos lo podemos hacer. Y finalmente, no importa la edad y no importa la condición para que podamos aportarle a la sociedad y particularmente a las organizaciones en las cuales nos vinculamos, independiente cuál sea esta. Entonces, un poco lo que quisiera compartirles es eso, no importa la edad, o sea, no importa que Martín esté acá, a mi lado, y que de lo que esté escuchando ahorita salga una idea y él la diga, entonces un poco el llamado es qué pasa en nuestras empresas cuando alguien que por ahí saca una idea y simplemente porque creemos que es muy pequeño, muy joven, el practicante, definitivamente era el hijo del empleado que en ese momento fue y no pasó nada. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando nos quitamos esas barreras y decimos, todos somos iguales? Y no me lean en el discurso de la igualdad, digamos que a veces ya la entendemos, sino en el discurso de todos podemos y todos realmente, en la medida en que nos escuchemos, vamos a encontrar qué aportamos y qué construimos en conjunto. Entonces, dicho eso, voy a arrancar con algunas reflexiones. Quisiera decirles que no estoy pendiente al chat porque la vez pasada estaba muy pendiente, en este momento no lo tengo a la mano. Si alguien quiere, simplemente abre el micrófono, me interrumpe, insisto, esto es una conversación de un café normal, no es una clase, no es nada raro, es el que quiera hablar, de una, levanta la manito o simplemente abre el micrófono y lo vamos a conversar. Listo. ¿Qué ocurre? ¿Y por qué digo que ha cambiado y que la cosa se ha transformado? Simplemente un dato sencillito. Bueno, el primer dato, el dibujo que están viendo lo hizo Martín en el Día del Padre y me lo regaló. Acá simplemente es una adaptación para la presentación, pero el dibujo está orgullosamente puesto en la presentación. Ahora, en datos, ¿qué ha ocurrido? En mi caso, se incrementó en 250% las horas que yo comparto con Martín. Y es muy sencillo. En nuestro diario vivir, a las seis de la mañana, salgo para la oficina, sale para su colegio, seis y media, o sea, compartimos media hora quizás, en la tarde, cinco y media de la tarde, llegas, media hora más seis, siete, ocho, a las nueve ya estás durmiendo para mañana al seguir madrugar al colegio. En este momento es nueve de la mañana que te estás levantando Martín, tipo 10 de la noche te estás acostando, pero todo el día estamos interactuando. Luego se incrementó en 250% el número de horas diarias que comparto con mi hijo. Insisto, no quiere decir que esté mal o que esté bien, no quiere decir que antes no compartiera los fines de semana o compartiera las tardes. Quiere decir que esas horas de interacción ya no son horas de interacción de Martín con sus días en el colegio o con sus compañeros, sino son horas de interacción con nosotros en la casa, ¿verdad? Entonces ese es un primer elemento a tener en cuenta. ¿Pero qué más ocurrió? Para mí, caso particular, se incrementó en 200% el número de figuras de origami que lo hacía. ¿Por qué? Sencillísimo. Antes no hacía ninguna figura de origami, o sea, estaba en cero figuras de origami a la semana. Hoy estoy en al menos dos figuras de origami con Martín. ¿Por qué? Porque lo encontramos como un hobby, como algo. Entonces acá está el lobito en origami, está el ratoncito en origami, está el caballito en origami y así podemos mostrar la carpeta de Martín con infinidad de origamis que se han hecho. Luego un poco el ejercicio acá es y vayamos reflexionando en nuestra casa o en el lugar en el que estamos en este momento de qué se ha empezado a incrementar en esas interacciones que tenemos en nuestra casa, pero qué se ha empezado a incrementar en esas interacciones que tenemos virtualmente con nuestros colaboradores o con nuestros clientes o en general es a veces un dato. Lo voy a sacar un momentico y empezando a reflexionar. Antes era imposible o era muy difícil que todo un equipo de una oficina se reconociera y pudiera entrar en contacto con los clientes o con sus grupos de interés. Hoy en día lo que ha pasado es que es muy fácil que todo el equipo de una oficina se reúna con ese proveedor, se reúna con ese cliente y se reconozca. Luego un indicador muy válido es que se ha empezado a incrementar el relacionamiento con nuestros grupos de interés. ¿Por qué? Porque nos hemos obligado a eso, pero aparte nos lo permitimos hacer en una conexión muy fácil. Entonces empecemos a entender cómo se incrementan algunos indicadores que resultan positivos en este momento. Y tercero, que me parece interesante traer la colación, se ha incrementado para mí en 200% las horas de deporte. ¿No quiere decir que antes no jugara? Pues sí, pero no era tan activo como ahora. Y lo más interesante en generación de deportes, ¿verdad? Entonces acá en la casa pues no jugamos fútbol sala, sino jugamos fútbol en la sala, ¿verdad? Entonces acá tenemos horas de jugar fútbol en la sala, pero también está el vole y cama. Entonces si hay vole y playas, si hay vole y vol en el coliseo, pues acá hay vole y vol en la cama. Y entonces esto es un poco el ejercicio de también, y me iban a decir, no, pero este man está hilando muy delgadito en qué tiene que ver esto con la organización. Pero resulta que sí, cuando tenemos productos que empiezan a adaptarse, cuando tenemos productos que empiezan a leerse de forma diferente, productos que empiezan a interpretarse de forma diferente para nuestros clientes, pues el secreto está en, bueno, ¿cómo hago yo para disfrutarme esto? ¿Cómo hago yo para disfrutarme lo que mi cliente está pidiendo? ¿Verdad? O sea, si mi cliente me pide fútbol y tengo una serie de restricciones alrededor y quiero tener algo como ahí en la mitad, pues adaptemos de alguna forma. Y no con esto estoy diciendo, nuestros productos tienen que cambiar, transformarse y ser lo que el cliente quiere. Pero sí realmente puede ser un ejercicio en el que entendamos qué está ocurriendo y en el que a partir de X cosas midamos. ¿Cómo pasa? ¿Cómo se adapta? Pero sobre todo, ¿cómo nos escuchamos mutuamente en lo que queremos y en lo que podemos hacer en las límites? En esos límites que se nos han establecido. Y acá también hago otro paréntesis. Hoy estoy muy conversación. O sea, hoy es cero, cero, Carla es muy conversación. Cuando converso normalmente, hablo de todo el tiempo. Entonces hago el otro paréntesis y es, finalmente eso es la innovación. Cuando hablamos de innovación, se lo escuché al profesor Alejandro Boada y es, qué bueno cuando nos ponemos límites para poder crear y para poder innovar. Entonces no es tanto pensar fuera de la caja como, ok, puedo pensar libremente, sino es un poco más pensar con unos límites claros, pensar dentro de algo muy estructurado. En este momento tenemos límites completamente claros de hasta dónde podemos llegar y a partir de esas limitantes podemos empezar a crear y podemos empezar a generar nuevas cosas. Entonces bueno, con este contexto de mis indicadores, lo que ha pasado y lo que me ha permitido de compartir más tiempo y de ser mucho más efectivo en algunas cosas. Entonces surge esta primera reflexión. Esta primera reflexión es que muchas veces a mí, Martín me dice, te puedo ayudar o en qué te ayudo. Y creo que ustedes me corregirán, quien quiera conversarlo, pero a veces simplemente decimos como, no, 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 espérate, estoy ocupado. O no, no, no puedes hacerlo porque creemos que lo que estamos haciendo es muy, muy, muy importante y que no puede aportar. O creemos que lo que estamos haciendo de pronto va y mete el dedo mal y daña todo. O en general no nos damos el momentico de pensar y decir, hey, claro que me puedes ayudar. Entonces esta presentación, como se dan cuenta en la fotografía, Martín me ayudó a hacerla. De hecho, todo el diseño gráfico está curado por Martín. Entonces me decía, esa foto sí, esa foto no, esa no me gusta, esa sí me gusta, etcétera, etcétera. Pero literalmente él escribía y escribir puede que sea, puede que para nosotros sea como, hey, o sea, lo que puedo hacer una diapositiva en 30 segundos de escribirla me está tomando más o menos dos minutos porque mientras escribimos y corregimos. Pero está bien, pasa en nuestras organizaciones, pasa en nuestras organizaciones que alguien nos dice, hey, ¿en qué puedo ayudar? Y a veces subestimamos en qué puedo ayudar y decimos, no, no, no puedes, esto es muy difícil, esto es muy complejo, mejor capacítate primero para poder hacerlo. O empezamos a generar muchísimas excusas alrededor de, claro que sí, ven, ven que ayudándome vas a aprender. Ven que trabajando conmigo simplemente acá juntos vas a aprender y vamos a construir en conjunto y vamos a tener una organización robusta porque si yo me voy tú ya lo vas a saber hacer. Entonces, primer gran reflexión que yo tengo y es todos tienen la capacidad de ayudar. ¿Qué pasa? Todos pueden ayudar si podemos orientar su potencial. Probablemente todos no pueden ayudar de la misma forma, todos no pueden ayudar de la misma manera, pero sí pueden hacerlo si nosotros orientamos y guiamos ese potencial. Entonces, acá un poco el llamado a atención es a identifiquemos quiénes están dentro de nuestras organizaciones, identifiquemos cuáles son sus potenciales y permitamos que nos ayudemos entre todos. Entonces, de nuevo, no es una ayuda de, perdón, ¿cómo lo voy a utilizar? No es una ayuda humanitaria de lo que estamos escuchando hoy, de, sí, pobrecito, ven, estás mal, ven, yo te colaboro, sino es una ayuda real en el sentido de, hey, yo puedo estar en este momento en mi casa, quizás mis funciones se redujeron un poco, estoy poniéndome en el papel de alguno, porque todos decimos, no, estamos trabajando el triple, probablemente sí, todos tenemos mucho más trabajo, pero cuando tenemos alguien en el equipo que pronto sabemos que no tiene una carga muy alta y que está diciendo, oye, ponme a hacer algo porque yo puedo, quiero, o sea, permíteme. Entonces, ¿qué se puede ayudar? ¿en qué te ayudo? ¿en cómo te puede ayudar? Valorémoslo y digamos, ok, vamos a empezar a trabajarlo y vamos a empezar a, vía esa ayuda, formar, construir en conjunto, salir, salir todos construyendo, salir todos formando algo interesante. Entonces, ese es el primer elemento. Todos tienen capacidad de ayudar si podemos orientar su potencial. El segundo gran elemento que les quiero compartir es este. Entonces, un día, trabajando normal acá en la casa, tal cual, lo que dije fue, me duelen los ojos, porque literalmente, me duelen los ojos, me dolían los ojos, estaba en ese momento, creo que la carga de pantalla que tenemos hace que eso ocurra, y en ese me duelen los ojos, Martín lo escuchó, Martín estaba acá trabajando al lado mío, y lo escuchó. Y entonces, Martín me dijo algo. Descansa. Martín me dijo, entonces, descansa. O sea, él escuchó, me duelen los ojos, él dijo, muy lógico, entonces, descansa. Y mi respuesta, que creería que no se aleja a la de muchos de los que me están escuchando, fue, ahorita, tengo mucho trabajo. Literalmente, no, no, comillas, no podía, no es que no pueda, sino que, si no, espérate, espérate porque tengo mucho trabajo. Y la respuesta de Martín fue, no la dices, lista. Entonces, Martín, simplemente, tengo mucho trabajo, lo que me dijo es, pero ¿qué te importa más, tu trabajo o tú? Y qué gran reflexión, o sea, en este momento, es cuando uno se pone, o sea, de hecho, ayer, cuando le estábamos haciendo la presentación, Martín me dijo, oye, pero no me acuerdo que me contestaste, si te importaba más tu trabajo o tú. Y lo que le dije es, no te respondí nada. Simplemente me quedé pensándolo y creo que no es de qué importa más. Y no es que uno le dé un valor a, hey, tengo trabajo, entonces tengo que hacerlo o definitivamente voy a dejar el trabajo a un lado y me voy a concentrar en mí. Sino es encontrar un equilibrio y nuevamente eso es lo que está pasando. Cuando decimos, tengo triple carga de trabajo, estoy trabajando de más, pues probablemente tendremos que hacernos un llamado de atención, parar un segundo y decir, ¿por qué está pasando esto? Quizás no me estoy apoyando con quienes deben ser, quizás estoy programando mal, quizás mi agenda no tiene sentido, me estoy sobrecargando por alguna razón. Entonces, mi organización necesita reactivar como sea y estamos trabajando a toda marcha para hacerlo, pero de pronto ese trabajar a toda marcha está causando que cuando hagamos una apertura no podamos hacerlo porque nos vamos a ver afectados nuestro bienestar. Entonces, se saca un alto en el camino de, insisto, no es que importe más. Creo que la reflexión no va a qué importa, si el bienestar personal o el trabajo, sino la reflexión es mucho más encaminada a, hay que tener un equilibrio real y hay que saber entender en este momento que la carga laboral que estamos teniendo definitivamente debemos llevarla a un punto en el que esté en sus justas proporciones y en que nuestros equipos aún están ahí y si no están, por las circunstancias que sean, pues debemos entender cómo abordar de la mejor manera esa carga. Entonces, nuevamente, reflexión hacia la organización. No es porque estamos trabajando en la casa, entonces es que nos vamos a tener más y no respetamos horarios ni demás, sino es un poco más la reflexión de hagámoslo bien, hagámoslo bien en el sentido de que estemos tranquilos y que mantengamos nuestro bienestar respecto de el ejercicio laboral que estamos haciendo. Entonces, esta es la segunda gran reflexión que quisiera compartirles relacionada un poco con cómo equilibramos nuestras cargas y cómo no perdemos de vista nuestro bienestar personal. Tercera reflexión. Entonces, sí, dime, ¿quién me habla? Hola, Eduardo. Hola, Marta. Hola, Martín. ¿Qué sabes qué hizo, Martín, que me parece espectacular? Dímelo. Martín, ¿te dijo lo que uno se niega a reconocer en este momento es que se nos olvida que el teletrabajo tiene, no solo trabajo, sino que además tienes todas las labores del hogar ahí al lado que hay que agendar, repartir, descansar, porque se les está olvidando, creo que a todos y a las organizaciones, que es que porque nos fuimos para la casa y no tenemos que montarnos en un transporte, el trabajo es mucho más difícil porque tienes otras tareas que son muy importantes como para darle bolas a Martín, que es un señor que está pensando más que tú y te dijo, oye, aterriza, papi, estás loco, a ver, tienes que descansar, se nos olvida eso. Entonces, me parece que es un aporte de Martín de aquí a la China. Felicitaciones, Martín. Eres un primor de joven. Ok. Ahí te escucha. Gracias, Marta. Y mira que lo que comentas, finalmente, cuando uno lo lleva a, a bueno, y entonces, o sea, listo, sí, me pasó y qué pasa ahora y qué hago. O sea, finalmente va un poco a eso. Podemos establecer y tener claridad en nuestras jornadas de trabajo, en nuestras agendas. Lo mismo, o sea, alguien me podría decir, hey, nada, estás fuera de la realidad porque es que, mira, el trabajo, en serio, hay que hacer esto, hay que mandar esto. Si quiero responderle a mi cliente, tengo que hacerlo así, así, así. Y nuevamente es, claro, tenemos que hacerlo, pero uno, pensemos en bienestar, entonces organicémonos, pero dos, pensemos en cómo empezamos a encontrar apoyos o soportes que nuestros equipos de trabajo probablemente lo podemos encontrar. Bueno, listo. Tercer reflexión, entonces lo mismo. Un día así, casual, en una de estas horas de interacción, y entonces sale esta pregunta. pregunta, ¿existe el día del vecino? Entonces Martín me pregunta, ¿existe el día del vecino? Y de nuevo, o sea, la respuesta no está clara en cuanto a si existe o no existe. Bueno, mi reflexión va a, claro, se vuelve muy valioso en este momento entender qué pasa a nuestro alrededor, y de hecho ya uno se saluda por la ventana, ¿verdad? Entonces, ahorita les hago un paneo, entonces al frente de la ventana en la que estoy está el balcón de otra persona que nunca en la vida nos hemos visto. Un día se fue el balón allá, entonces saludamos al señor, señor se nos fue el balón, nos alcanzó el balón, y desde ahí, sin cruzar más palabras, el señor sale, nos saludamos, ¿qué más? Hacemos gestos, saludos, y ya. Ah, pero un poco acá la reflexión es que muchas veces en las organizaciones pasa exactamente lo mismo. En las organizaciones hablamos de grupos de interés, entonces hablamos de la responsabilidad social, y que entonces trabajamos muy bien con la comunidad, y trabajamos con nuestros empleados, y nuestro cliente siempre es muy bien atendido. Entonces, ¿qué es trabajar con la comunidad? O sea, no, yo voy y dono, o yo voy y hago X ejercicio en tal parte, y realmente nunca está tan claro quién es el que está justamente a tu lado, o sea, quién es ese vecino, quién es el que realmente está ahí pegadito. Entonces, ¿cuántos de ustedes, la única vez que se ven con el vecino y se saludan es en la asamblea, que este año fue particular, entonces todas las asambleas virtuales, entonces era terrible, porque entonces uno se enteraba de mil cosas, conocía la casa del vecino por dentro, pero todo lo que ocurría, entonces estaba viendo la novela, etcétera, bueno, en fin, lo que ya sabemos, pero nos hemos tomado al menos la molestia en las empresas de preguntarnos quiénes son los que están a mi lado, y qué está pasando, qué pasa con ellos, qué ocurre, cómo me pueden aportar este vecino que está acá, entonces yo sé que me enteré, entonces que había una exposición porque mi vecino es pintor, pero también me enteré que pasa tal cosa en tal otro lugar porque pasó tal cosa por otro lado, entonces es, más allá del chisme, es, hey, qué tanto nos estamos soportando entre vecinos, y cuando digo vecinos, empecemos a entender ese grupo ampliado de grupos de interés, y es, ¿qué ocurre a nuestro alrededor? Uno, como familias, tenemos claro qué pasa a nuestro alrededor, tenemos claro qué es lo que ocurre, o sea, en un momento en el que tengamos que tomar una decisión, ¿cómo lo hacemos? Yo decía, acá hay un patio donde podríamos fácilmente tener un jardín vertical, todos los del edificio, y empezar a cultivar ahí nuestras hortalizas, y pues buenísimo en este momento, entonces de pronto se me olvidó que es que a mi vecino del lado no le gustan las hortalizas, porque nunca nos hemos hablado, y entonces se arma un problema a partir de una idea, y pasan las empresas, entonces en las empresas quiero hacer algo, en una organización quiero tener, surge una idea, quiero empezar a ejecutar, pero mis vecinos, los que están a mi alrededor empiezan a obstaculizar, o por el contrario, no tenía ni idea que el que está justo a mi lado puede que potencie lo que yo estoy haciendo, entonces se me ocurrió una idea de negocio, y resulta que es que, con el que me saludo todos los días en las escaleras, va a ser mi socio principal, y nunca me enteré porque nunca tuve ningún tipo de interacción con esa persona, entonces un poco, existe el día del vecino, para mí fue una reflexión, tiene un llamado de atención a, hey, todas las organizaciones, incluyéndose en las familias, incluyendo uno como persona, debe ser completamente consciente y debe estar seguro de quiénes son sus grupos de interés, quiénes son todas esas personas a las que afectamos con nuestras acciones, o que nos afectan a nosotros con sus acciones, personas, instituciones, organizaciones, inclusive los vecinos, inclusive estos que están ahí, entonces, acá de nuevo van a decir, como este man está loco, y qué reflexión es nada que ver con las organizaciones, y para mí simplemente es compartirlas en este espacio de café, porque me parece que está bueno si no creamos el día del vecino, pero sí valoramos quiénes están a nuestro alrededor, y empezamos a descubrir tanto potenciales como limitantes que podemos trabajar, a partir de esas personas, instituciones, entidades, organizaciones, etcétera, que nos rodean. Bien, siguiente reflexión. Entonces, acá vemos una fotografía, y entonces Martín, con su grupo de amigos, clase virtual, como todos en el colegio, y nosotros en la universidad, entonces, él haciendo su clase, y qué rápido se han adaptado los niños, y entonces Martín, en un momento donde todo el mundo hablaba, apague los micrófonos para que todos podamos escuchar, sencillo, algo tan sencillo como, que a veces es más difícil que en estas reuniones, cuando todavía no estaba claro, entonces, alguien hablaba por ahí, por allá, todo donde prendían la cámara, bueno, hacían de todo, pero los niños, pues se adaptaron tan fácil, que para ellos fue como un, adaptamos y la vida sigue, y acá traigo de nuevo la conversación de esta mañana con el doctor Jiménez, entonces me decía, hey, no podemos pensar que el mundo mundo, va a ser completamente virtual, yo decía, estoy de acuerdo, el mundo mundo, pues no va a ser, no podemos decir que nunca más vamos a volver a salir a la calle, y a interactuar, pero creo que sí es válido, que digamos que probablemente vamos a tener que, que continuar una vida distinta, y que la vida sigue de forma distinta, y que probablemente estos chiquitines, que dicen que traen el chip, yo creo que más que traer el chip, es que todos perdemos en algún momento nuestra capacidad de simplemente ser, perdón, como lo voy a decir, ser felices desde lo que tenemos, desde nuestra tranquilidad, desde nuestra capacidad de gozarnos todo lo que pasa, entonces, yo creo que todos cuando pequeñitos, nos decían, hey, hay que hacer esto, y fácilmente nos adaptábamos y lo disfrutábamos, y se dañó el balón, se pinchó, y encontramos bolsas, armamos una pelota con bolsas, con talegos, tú, 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 la armamos y jugamos, y funcionaba, entonces cada quien hace su ejercicio, oiga, cuando yo era pequeñito, pues me adaptaba, o sea, él me adaptaba, no es, insisto, no es, me resigno, sino es, no quiero perder la diversión, no quiero perder la capacidad de gozarme de esto que está ocurriendo, entonces hago esto, y listo, y sigo, y entonces, un poco la reflexión a las organizaciones es, cómo lo estamos haciendo, entonces, claro, muchos me dirán, hey, no tengo plata, no hay presupuesto para seguir adelante, no está tan fácil, lo estás viendo muy, muy, muy por encima, y estoy completamente de acuerdo, y un poco acá el ejercicio no es, no es, no es desde, no es desde la crítica constructiva a cómo soportamos financieramente nuestra operación, sino es un poco hacia, qué hago para seguir, listo, vamos a ponernos en el escenario, en el peor escenario, ahorita vengo a explicarle a los chicos de cuarto, que vamos a hacer un ejercicio y planeación por escenarios, y entonces les decía, bueno, estamos en un escenario actual, ¿alguien cree que hay un escenario peor que ese? y claro que lo hay, o sea, hay un escenario peor que lo que estamos viviendo, y entonces es, bueno, y yo como empresa, ¿qué hago? o sea, ¿qué representa para mí como empresa este pedacito que dice ahí, y la vida sigue? o sea, ¿qué es y la vida sigue? entonces, escuchaba a algunas de las personas en estas conversaciones, mira, a veces es mejor decidir, no puedo más acá, cambio, y invierto en esto, o definitivamente voy a esto de cabeza, y hay que hacerlo, y si no resultó, pues no resultó, y la vida sigue, entonces un poco acá, la reflexión, el apague en los micrófonos para que todos podamos escuchar, es un poco, qué rápido un niño entiende cómo funciona algo, lo coge, lo aprovecha al máximo, y sigue, entonces nuevamente pongo, por eso la foto es como, hey, si vamos a hacer una clase de cocina, pues la hacemos, que no estés acá parada enfrente, pues, ok, ya entendí, y ya entendí cómo funciona esta plataforma, y ya entendí que hay un botoncito rojo donde apago para que no, para que nos podamos escuchar, que si me dan la palabra lo prendo, que si quiero que no me vean porque me acabo de levantar, pues apago la cámara, etcétera, y lo aprenden, lo aprenden muy rápido, son una esponjita, y por qué nosotros cuando vamos creciendo perdemos esa capacidad, esa es un poco la pregunta, entonces, qué pasa en nuestra organización, en qué momento mi organización pierde la capacidad de absorber, todas estas ideas de absorber esas capacidades, y decir, probablemente alguien cuando empezó con esa idea estaba pensando en, en panoramas donde, ok, esto funciona en este momento, y por qué perdió la capacidad de decir, esto ya no funciona, hay que cambiarlo, y vamos a hacerlo, y seguimos, entonces, nuevamente acá esta reflexión es, de nuevo, hagámoslo, hagamos que la vida siga, no tanto con el látigo de la nueva normalidad, no tanto con el látigo de, esto está muy difícil, insisto, no estoy diciendo que no sea difícil, no estoy diciendo que la gente no está haciendo nada, para cambiar o para adaptarse, estoy diciendo, pensémoslo, hagamos un barrido sencillito, de hecho, alguna vez lo dije en algún lado, o sea, por qué no le pongo mi problema a, a un grupo de 15 niños, a ver qué pasa, hey, vean, no tengo plata, no sé cómo pagarle a mis empleados, qué hacemos, y por ahí empieza a resultar bastante interesante, de pronto alguien reciba X cosa, de pronto empezamos a entender el trueque nuevamente, en fin, simplemente estoy acá suponiendo cosas, pero un poco la reflexión en este punto es, cómo hacemos para que como organizaciones, podamos decir nada, y cuando estemos unos años adelante, y contemos la historia, seamos ejemplo de la resiliencia, pero más que de la resiliencia, seamos ejemplo de decir, hey, mira, y esta empresa estaba así, pasó esto, 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 y siguió, ok, qué bueno que nos pongamos ahí, qué bueno que nos empecemos a pensar en cómo quiero ser ejemplo en una historia más adelante, y cómo, algo que yo les cuento en este momento, que es simplemente ver que mi hijo se adaptó muy rápido, y que mi hijo me enseñó inclusive en algún momento a decir, hey, espérate, no puedes hablar porque está apagado el micrófono, y tengo que pedir la palabra, o tengo que hacer esto, o espérate porque está pasando esto dentro de una plataforma, cómo lo hizo tan rápido, y por qué nosotros a veces decimos, no, espérate, vamos a analizar un poco más, y entonces nos acostumbramos a unos hiper diagnósticos así gigantes, para poder abordar una situación, y entonces resultaba que es que esto no era así, esto era así, y cuando nos dimos cuenta, pues ya siguió, pero nos dejó, entonces la vida siguió para todos menos para mí, entonces, hey, ojo con las organizaciones, a veces hay que actuar un poco rápido, insisto, no es actuar a la loca, es simplemente entender que podemos, podemos aprender muy rápido algo, y de una, hacer que avance. Siguiente reflexión, ya vamos llegando al final, siguiente reflexión, y esta me encanta, porque entonces, en alguno de los ejercicios que estamos haciendo en pandemia, nos dijeron, hey, ustedes señores profesores, o señores consultores, o personas que tienen el gusto por formar a las personas, ahora lo vamos a hacer con cápsulas de video, vamos a grabarnos, y vamos a llegar al resto del mundo a través de una grabación, y fue fácil, o sea, fue fácil decirlo, hey, vamos a grabar, listo, vamos a grabar, pero resulta que muchos nunca nos habíamos hecho, ni siquiera, ni siquiera nos habíamos puesto a pensar, que implicaba hablarle a una cámara, o sea, que implicaba mirar así, proyectar la voz, pararse bien, el escenario estuviera cuadrado, lo que estaba diciendo, entonces, si fallaba, fallé, corté, entonces me tiré toda la grabación hacia atrás, entonces tenía que volver a coger la idea más adelantico, o sea, para nosotros era grabar un video, dictar una clase, pero es que en la clase teníamos una interacción diferente, que no era grabar un video, y entonces, claro, cuando grabó mi primer video de una cápsula de formación, pues fue un estrés absoluto, fue como, hola, buenas tardes, bienvenidos, etcétera, y pues para Martín fue muy obvio decir, hey, momento papá, habla natural, y claro que ahí está el punto, el secreto es, cuando estoy en esa interacción, es como, si nos damos la vuelta, pero si yo escucho este man todos los días hablar normal, si lo escucho así, lo que está pasando en este momento, o sea, ¿por qué en ese momento tiene que hacer algo que no está acostumbrado a hacer? ¿Por qué en ese momento cambia, se transforma? Y mi reflexión en este momento, y lo que quiero compartirles a ustedes es, hey, eso pasa en las organizaciones, las organizaciones no podemos considerar que somos expertos en algo, si hasta ahora lo estamos empezando a conocer, y entonces empezamos a criticar, no, es que los domicilios del hotel X, eso es terrible, eso no funciona, hey, un momento, pero es que esto nunca lo habían hecho, y están haciendo lo que acabo de decir en la reflexión anterior, de, vamos a seguir, hay que darle, y entonces cogemos y les damos durísimo, y es que no eran expertos en algo que hasta ahora estamos conociendo, y no con esto quiero decir que nos tenemos que aguantar cualquier cosa, sino con esto quiero decir es, no nos demos tampoco tan duro, y acá traigo una reflexión de mi jefe, y es, hey, si es la primera vez que vamos a hacer X cosa, pues no podemos poner la vara tan alta, que nos damos súper duro porque salió mal, y es que lo que salió mal es que a mí se me olvidó en este momento cambiar mi nombre, y yo quería que llegara conferencista en vez de Eduardo Pacheco, y ya es, no, es terrible, y como nunca lo ha hecho, y por qué, y es que, pues es que hasta ahora estamos entrando a conocer muchas cosas, hasta ahora estamos acercándonos a encontrar eso en lo cual podemos desarrollar ciertos elementos, entonces, un poco el habla natural, Martín me dice, yo lo interpreto en eso, no nos, no pensemos que debemos ser la mejor cosa, o el mejor, o tener el estándar por acá tan alto, cuando hasta ahora estamos empezando a reconocer algunos elementos, o acercarnos a algunos, perdón, algunos espacios, o algunas, o algunos, como algunos productos o servicios, entonces, este punto es, para mí fue, fue bastante interesante, porque claro, o sea, cuando ya, cuando ya estás así como, esto es imposible, no lo voy a olvidar, y es como, hey, el secreto está ahí, el secreto es que tienes que hacer tú, luego el secreto es que tu empresa, tu organización, pues tienes que ser tú, no te creas el experto en algo, cuando nunca lo has hecho, empieza a aprender, y probablemente lo vas a lograr, pero no, voy a decir una cosa que va a sonar muy raro, pero no te sobreactúes, o sea, no, si antes, si nunca habías hecho X cosa, y ahora dices, no, todo el mundo lo está haciendo, voy a hacerlo de una, probablemente no va a estar muy bien, entonces, la vida sigue sí, pero la vida sigue sí, empezamos a entender cómo, y encontramos por ahí un buen cambio, voy a parar un segundo, a ver, veo el chat que está pasando algo, pero, quiero saber qué pasa, entonces voy a mirar aquí rápidamente, momento, momento, ah, bueno, no pude, ahorita lo veo, bueno, igual ya estamos llegando al final, entonces, ya ahorita, ya miré, María, ¿quieres decir algo? veo que levantas la mano, ¿sí? ¿no? ¿de pronto? María, María la una, María las dos, bueno, no, ahorita hablamos, listo, ¿qué ocurre? esto es un día en la oficina, para mí, digamos, en mi oficina hay cuatro personas, normalmente nos estamos reuniendo, constantemente con tres personas, más mi jefe, pero bueno, esto es un día en mi oficina, en mi oficina, está Jennifer, está Karina, estoy yo, pero, hoy en día, un día en la oficina, es las familias, hoy un día, hoy, un día, hoy en día, un día en la oficina, es los niños, es las familias, rodeando, a quien está ahí trabajando, y creo que eso es lo más importante de todo, o sea, para mí la reflexión, quizás, y por eso es la que llega así al final, es, ¿qué bien le hace, a un equipo de trabajo, que todo lo que está detrás de uno, como persona, se sume a ese equipo de trabajo? y hay infinidad de ejemplos, no sé quiénes estén acá en la sala, pero, simplemente lo voy a poner acá, espero que no me regañen, pero, por ejemplo, nosotros los sábados, desde la dirección de recursos humanos, y la dirección de eventos de la universidad, hacemos un ejercicio, que son unas clases de cocina, con la chef de casa externaista, para los empleados, o los colaboradores de la universidad, la chef, pues ella hace lo que hace, o sea, cocina y enseña, pero quien le ayuda con la cámara, es su hija y su hijo, su esposo, quien está detrás de todo, son sus familias, y eso pasa, creería yo, que en muchos ejemplos, que podríamos traer acá, y es, las familias, cada uno de nosotros, se ha volcado, a soportar al otro, de alguna forma, y, lo que encuentro valioso, es que los chiquitines, los pequeñitos que están ahí, vuelan con sus ideas, y aportan, y aportan, digamos, Martín al inicio decía, hey, puedo decir algo, y uno sí, ven, y habla, en este momento ya se mete, y lo dice, y tampoco con esto, quiero decir que, dejen que todos los niños, salgan a la reunión, y tal, pues, no estoy diciendo eso, sino, demos un espacio también, para que nuestros equipos de trabajo, entiendan cómo pueden ser esas, esas interacciones, y qué potenciales tenemos, en esas otras personas, que están ahí, entonces, cómo, cómo esos otros, cómo, eh, los equipos de trabajo, se empiezan a construir, y a consolidar, con mucho más potencial, a partir de lo que todos, empiezan a aportar, y como yo, que nunca me había puesto a pensar, hey, qué es lo que hace este personaje allá, entonces, un día escucho una reunión de trabajo, y entonces digo, ah, bueno, mira, yo te puedo colaborar, y decir esto también, y entonces, vamos construyendo, esta mañana estábamos en una capacitación, donde, el esposo de una de nuestras, de mi compañera fue, o sea, de una capacitación, de algo que, se dedica a hacer eso, y está buenísimo, porque todos aprendemos, y también, entonces, vamos a poner una tarea, y entonces, la persona que nunca se había conectado a internet, y no sabe usar Zoom, pues resulta que su hijo, es el que lo está apoyando, que bueno, que bueno que, las organizaciones empiezan a entender, lo que creo que muchas veces hemos criticado, desde, desde el talento humano, y es, cuando alguien llega a la oficina, llega con toda la carga, de lo que ocurre en su casa, entonces, cuando en fin, él llega triste, y el jefe de una, lo coge, y lo bombardea, pues acá es muy fácil, darse cuenta que, que lo que pasa, es que el que está ahí al ladito, es, y entonces es muy fácil, y qué está pasando, y encuentras toda la casa, encuentras todo lo que pasa ahí, nuevamente, tiene sus pros y sus contra, ¿verdad? Entonces, no con esto estoy diciendo, no, está buenísimo que sepan todo lo que pasa en la casa, sino, estoy diciendo es, valoremos, valoremos, uno, como las familias, entiendan familia, por favor, desde como todo lo que rodea a la persona, que hace parte de mi organización, puede aportar, o yo puedo tener claridad, de cómo aporta a, ¿sí? Entonces, todos somos humanos, al lado de nosotros hay personas, y eso hace que yo aporte, de cierta forma, a la organización, entonces, cuando yo como lidero, cuando yo estoy del otro lado, digo, bueno, yo ya sé quiénes son mis colaboradores, pero ahora, ¿qué hay detrás de ellos? ¿y cómo me acerco a eso que hay detrás de ellos? Voy a empezar a entender un poco más, qué potencial puedo sacar, y qué limitantes puedo entrar a abordar, y cómo hacerlas, pero lo segundo es, valoremos muchísimo ese aporte de los chiquitines, dentro de esas familias, y dentro de esos equipos de trabajo, valoremos todas esas ideas, porque puede ocurrir algo como esto, es con lo que quiero cerrar, y es, estábamos en una reunión, de pronto algunos han visto este video de, del lanzamiento de ProColombia, la campaña de, cambiemos aislamiento por alistamiento, estábamos en una reunión, donde nos dijeron a los conferencistas, bueno, vamos a grabar un video de lanzamiento, de promoción, de que hagamos caer en cuenta a la gente, que vamos a alistarnos, en vez de aislarnos, y literal, Martín estaba sentado al lado mío, desayunando, o almorzando, bueno, no sé, me dice, oye, quiero decir algo, digo, sí, claro, pues dale, entonces, de hecho ya la reunión se estaba acabando, y le digo a la persona que lideraba la reunión en ese momento, oye, es que me dijo, quiere decir algo, que estaba escuchando la reunión, quiere decir algo, lo que Martín dijo es, tengo una idea, y es, él escuchó que lo que íbamos a hacer era un video, dijo, ¿qué pasa? o me parece chévere, bueno, no recuerdo las palabras exactas, pero la idea fue, que los hijos de los que íbamos a estar en el video, salieran en el video, y eso hizo, pues no digo que eso hizo, un poco, cuando, si ustedes ven el video, lo buscan en internet, el programa de formación exportadora en turismo de ProColombia, en el lanzamiento, muchos de mis compañeros conferencistas, en el video salieron con sus hijos, y creo que el video resultó muy interesante, y resultó muy cercano a lo que queríamos transmitir, y es, pues finalmente estamos ahí para apoyarlos, y salió, y salió, y funcionó, entonces un poco la reflexión es, cuando el chiquitín dice, tengo una idea, cuando el niño, la niña en la casa, cuando todos los que están alrededor nuestro dicen, tengo una idea, en las organizaciones pasa también mucho, tengo una idea, y si mañana nos reunimos y me cuentas, y ese mañana se vuelve en un mes, y pasó el año, y nunca escuchamos a la persona que tenía la idea, y acá la reflexión es, cuando escuchamos a los demás, esas buenas ideas se pueden convertir, en muy buenos resultados, de nuevo, no quiere decir que todas las ideas, entonces, yo escuché la idea, pero pues eso no tiene nada que ver, no, hay que estructurar, pero escuchemos, vale mucho, darnos el momento de escuchar, de entender, y por ahí tejer un muy buen resultado, lo que les digo, para mí, para mí esta gran conclusión es, es los chiquitines, que están en este momento entendiendo un poco, estas realidades de, bueno, y qué es lo que hace mi papá, entonces, qué hace tu papá, y ahora pues está clarísimo que es lo que hago, todos los días me voy a hacerlo, trabajar, o sea, la forma en que lo hacemos, y probablemente en sus casas va a pasar lo mismo, cuando antes decían, qué hace tu papá, y no lo lograban entender, o no lo lograban explicar, en este momento, el qué hace tu papá, se ha convertido un poco más en el, cómo aportas a lo que hace tu papá, cómo te vinculas a lo que hace tu papá, y para mí es clave, y es buenísimo, y creo que es con esto como cierro, y es, en ellos hay muy buenas ideas, pero reflexionemos hacia la organización, y es, escuchemos a todos, no sesguemos lo que dije al inicio, lo que quería compartirles, no sesguemos por edad, ni por ningún tipo de condición, que las buenas ideas pueden arrojarnos muy buenos resultados, luego eso era todo, muchísimas gracias, no sé qué, si alguien quiere decir algo, voy a cerrar acá, para ver el chat, en los comentarios, Sonia Romero comenta, interesante propuesta, dejamos de escuchar nuestro entorno interno, esas pequeñas ideas forman el grupo, lo consolidan, ajá, de acuerdo, dale, sí, también habían comentarios, digamos, Sonia Romero, dice que tiene a la nieta hermosa ahí al lado, ajá, Marta, eso quería comentar, que muy interesante, este espacio, cuanto dijo Martín, gracias Marta, y ya, listo, no, súper, muchísimas gracias, lo que, lo que les digo, un poco, un poco el ejercicio de hoy, de hecho, gracias por estar acá, es justamente eso, entendamos quiénes están a nuestro alrededor, pero entendamos que en las cabecitas de cada uno de nosotros, esas ideas, cuando las unimos y las trabamos en conjunto, pueden resultar muy, muy, muy interesantes, entonces ya, no sé, si alguien quiere decir algo más, o si, preguntas, alguien quiere aportar algo, Eduardo, dime, yo pienso que después de oírte a ti, y de ver las intervenciones de Martín, y de ver todos sus gráficos, y sus fotos, nos pusiste a pensar de otra manera, nos pusiste, nos llevaste a un mundo distinto, a que miremos y escuchemos más a las personas, y más las, los temas que pueden aportar, porque a veces, como tú dices, uno cree que la persona no lo sabe, no va a ser capaz, se tiene que preparar, pero resulta que las personas muchas veces, de las ideas sencillas y simples, salen yo creo que las grandes ideas, me encantó la presentación, un abrazo para ti, y otro para Martín, gracias Marta, muchas gracias a ti, por la participación, y nada, quiero cerrar simplemente con, vuelvo a mi conversación, con el doctor Jiménez de la mañana, qué valioso, y qué importante es la inteligencia social, o sea, qué valioso es cuando construimos en conjunto, y qué valioso es permitirnos, ese uso público de la imaginación, cuando Martín, y cuando cada uno de los niños, que están a nuestro alrededor, crean, y salen a mundos gigantes, que existen en sus cabezas, de hecho esta mañana Martín, estaba leyendo un libro, y me dijo, hey un guerrero de dos cabezas, y voy a buscar en internet, y digamos, yo estaba trabajando, y llegaba aquí y me decía, no existe, no lo encuentro por ningún lado, y es eso, o sea, esa creación, esa imaginación, y es cuando hacemos uso público, de la imaginación, y cuando nos apropiamos entre todos, de ese constructo colectivo, pues resultan muy buenas cosas, y quizás, me voy a aventurar acá, decir algo, quizás políticamente incorrecto, pero probablemente, muchas de las soluciones, a las limitantes que tenemos en este momento, están por ahí, en la cabecita imaginaria, de esos mundos rarísimos que tienen ellos, que simplemente puliéndolos, y cogiendo, y articulando muchas cosas, tendríamos algún tipo de, más que solución, algún tipo de, de caminos, bastante interesantes, por recorrer, entonces, bueno, muchísimas gracias a todos, doctor, hay un último comentario, de Andrés Bernal, comenta, escuchar, escuchar las ideas, de todas las personas, nos hace crecer, y hace crecer las organizaciones, lo más importante, siempre es la persona, y en muchas oportunidades, es lo último, en lo que pensamos, la persona, es lo más valioso, tal cual, muchas gracias, a José, creo que fue, Andrés, perdón, sí, ojalá, si todos nos llevamos eso, las organizaciones, realmente, son un nombre, quienes las hacemos, somos las personas, y en la medida que, cada uno de nosotros, como persona, nos valoremos en ellas, y, y entendamos cómo aportamos, pues va a ser mucho más interesante todo. Bueno, muchas gracias doctor, por esta gran charla, y por su apoyo en los cafés, y, quisiera invitar a nuestros participantes, a inscribirse al próximo café virtual, del día viernes 24 de julio, de 5 a 6 de la tarde, que tiene como título, supuestos epistemológicos, de la educación virtual, entonces, muchas gracias a todos, y que tengan una feliz tarde. Súper, nos vemos en el otro café, no olviden su tacita de café, jugo, lo que quieran tomar, es importante. Chao.